Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a las noticias del momento en el mundo. La invasión de Rusia contra Ucrania, decretada por Vladimir Putin. La resistencia de Ucrania en defensa de su soberanía. Y las implicaciones internacionales de esta crisis. Conversamos en Washington, capital de Estados Unidos, con Douglas Farah, consultor en asuntos de seguridad nacional, presidente de IBI Consultants. Le preguntamos además sobre las consecuencias que tiene para Nicaragua el alineamiento de Daniel Ortega con Putin en esta invasión contra la autodeterminación de Ucrania. Y esto fue lo que nos dijo. Douglas, esta invasión de Rusia contra Ucrania ha sido una guerra anunciada. Y sin embargo, la comunidad internacional no la pudo evitar y tampoco la ha podido frenar. ¿Era inevitable este desenlace? Creo que no era inevitable. Hemos visto la repetición de estas secuencias de eventos un poco hasta Nicaragua, donde sabíamos cómo iba a salir Ortega como dictador y sus pasos hacia la violación masiva de los derechos humanos. Hemos visto en Venezuela, hemos visto en otras partes. Yo creo que la comunidad internacional, especialmente en el caso de Rusia, donde hay intereses económicos muy grandes, tenía la ilusión de que no se iba a atrever a hacer eso y al final pues calcular mal. Pero hubiera sido, no fácil obviamente, pero hubiera sido posible evitar esto. Algunos analistas han argumentado que esta crisis se pudo haber evitado o al menos desarmado el pretexto de Putin de invadir si Ucrania se habría proclamado un estado neutral descartando una eventual participación en la OTAN. ¿Cuál es tu opinión? Es posible, aunque no creo que sería tampoco prudente. Yo creo que un país que comienza a renunciar sus derechos soberanos para evitar una invasión tarde o temprano termina siendo invadido de todas maneras, como hemos visto con Chamberlain, con Hitler en Gran Británia en la Segunda Guerra. Él renunció todo y terminó bombardeado igual con Hitler. Entonces yo creo que es posible que eso postergara un poco la cosa, pero me parece a mí obvio que Putin estaba buscando invadir y lo iba a hacer como sea, con cualquier pretexto. Y al final no tuvo pretexto real y lo hizo de todas maneras. En este momento el pueblo y el gobierno de Ucrania están resistiendo. No sabemos cómo va a evolucionar esta crisis en los próximos días, pero ¿cuál es el futuro de Ucrania bajo los planes de Putin? ¿Hacia dónde apunta el objetivo final de esta invasión? Bueno, es obvio que Putin quiere instalar un régimen muy favorable a él y a Rusia, muy manejable, digamos, y está buscando acceso al mar, a los puertos que no están congelados durante el invierno. Una serie de cosas, digamos, estratégicas que tal vez en un mundo del siglo XIX sería, digamos, razonable o que se consideraría normal. En este caso, en este mundo, pues es una agresión destapada donde él quiere terminar con eso. Me da la impresión, aunque no soy experto en Ucrania, que el pueblo de Ucrania está muy dispuesto a resistir. Yo creo que el precio que ha pagado Putin con la invasión ha sido mucho más alto de que él mismo creó cuando comenzó. Yo creo que la posibilidad de que haya una resistencia armada durante mucho tiempo que vaya desangrando a Rusia es alta. O sea, yo creo que no va a ser una cosa de entrar, imponer un régimen favorable y salir. Eso ya no va a ser posible. ¿Y qué impacto podrían tener en Rusia las sanciones económicas que han anunciado Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Hacia dónde apuntan? Bueno, yo creo que son sanciones muy fuertes, pero como hemos visto tanto con Nicaragua como con Venezuela, las sanciones aún un poco coordinadas muchas veces no llevan al futuro que uno espera. O sea, yo creo que Rusia tiene cómo explotar los huecos en el sistema internacional igual que Daniel Ortega, ¿no? Y tiene la ventaja posible de que China le ayuda a Rusia a erradir las sanciones que sería un hueco, digamos, enorme. Pero cortando el acceso al dólar y al euro en términos bancarios, congelando los bienes de la gente cercana a Putin que tienen muchas propiedades, especialmente en Gran Britannia. Y esas cosas sí van a tener un impacto. Yo creo que la idea es un poco colapsar la economía rusa, pero también crear divisiones dentro de la oligarquía cercana a Putin de la gente que está sufriendo las consecuencias en carne propia. Como hemos visto, digamos, en El Salvador, con las consecuencias de quitarles las visas a mucha gente cercana a Bukele, les ha traído muchos problemas internos porque quieren ir a visitar a sus hijos, sus hijos han tenido que salir de las universidades en Estados Unidos, etc. Entonces, hay maneras de crear descontento interno del círculo íntimo, que es parte de, diría yo, a corto plazo uno de los objetivos. Y a largo plazo, la economía rusa, aún con China, no va a poder sobrevivir mucho. O sea, no va a poder crecer y hacer cosas. Puede sobrevivir. Hemos visto en Siria que Assad ha sobrevivido, hemos visto en Nicaragua Ortega ha sobrevivido, Maduro ha sobrevivido, pero no tienen países que valgan la pena en términos económicos. Mencionaste el papel de China. ¿Qué rol tiene China en esta crisis? ¿Es un aliado, digamos, estratégico de Rusia? ¿Está China corriendo algún riesgo en la alianza que está manteniendo con Putin? Bueno, yo creo que es una convergencia de intereses que hemos visto donde ambos países tienen intereses específicos, especialmente en lugares como América Latina, donde ambos quieren desplazar la influencia de Estados Unidos. O sea, pero en términos reales también hay mucha competencia entre ellos. Yo creo que China, como se abstuvo de votar en el Consejo de Seguridad ayer, en cuanto a Rusia, está pensando cómo podría ser una oportunidad para que China entre con aún más fuerza en África, en América Latina, en otras partes, sin tener los rusos ahí de competencia. Pueden estar evaluando eso. La economía rusa en términos reales y lo que compra de China es muy chiquito. O sea, no tienen grandes riesgos en términos económicos de no apoyar a Putin. Putin tiene muchos riesgos y ellos no apoyan a él, pero del otro lado no es recíproco. Entonces, yo creo que están debatiendo, me imagino, en este momento todo eso, o sea, qué implica. Y si quieren una relación más sólida con Estados Unidos, tal vez sea un riesgo mayor que no tratar con Putin. O sea, yo creo que está en una inclusividad muy interesante y no sabemos hasta el momento porque han hablado de no apoyar la invasión. Tampoco votaron a favor de Rusia, pero tampoco en contra. O sea, yo creo que están en un baile ahorita tratando de definir dónde caen. El consejero de Seguridad Nacional para América Latina, Juan González, ha dicho que las sanciones contra Putin van a tener una repercusión en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, cuyos gobiernos están aliados con Rusia. ¿Cuál es el impacto que podrían tener? Bueno, yo creo que el impacto real en términos de lo que pasa en América Latina ha sido en el sector financiero, especialmente los bancos rusos que ya están funcionando en Venezuela y Cuba. Hay mucha triangulación de productos para mejorar la producción petrolífera en Venezuela a través de China. Rusia están con las empresas rusas dentro de Venezuela tratando de aumentar la producción, etcétera. Entonces, yo creo que más bien es una cosa de buscar. Hay muchos grupos de fachada rusa muy ligados al Estado ruso que están basados más que nada en Santiago de Chile, pero operan con mucha fuerza en Nicaragua, mucha fuerza en Venezuela. Y yo creo que esos grupos que son empresarios supuestamente de la empresa privada, pero que son del Estado ruso, que pueden ser sancionados y pueden conllevar ciertas consecuencias. La verdad es que Rusia tiene, digamos, en Nicaragua no tiene inversiones económicas enormes, ¿no? O sea, no van a congelar una cosa que haga caer el gobierno de Daniel Ortega, pero sí tienen escucha, centros de escucha, centros electrónicos de inteligencia y todo eso. Entonces, yo creo que la idea es ir portando esas empresas a nivel que estén muy, para que estén muy reducidos en la región. ¿Cómo se interpreta el activismo ruso en estas últimas semanas? Bueno, en Nicaragua, Cuba y Venezuela vino el viceprimer ministro, ahora vino el presidente de la Duma, que estuvo en Nicaragua en esta semana, y hablan siempre de ampliar la cooperación estratégica en asuntos tecnológicos y también militares. Bueno, yo creo que obviamente Rusia está buscando dar la apariencia de no estar aislado, ¿no? Entonces, en primer lugar, decir, tenemos amigos, aquí estamos. Igual que hace Daniel Ortega cuando necesita un apoyo internacional, para decir, hasta reconoce los países que no existen de los territorios indefinidos acerca de Rusia, para decir que tenemos aliados diplomáticos para darle esa apariencia. Pero yo creo que lo que busca Rusia es más en términos de tener acceso a los puertos de agua profunda y esas cosas, cables interoceánicos, los centros de inteligencia que pueden, electrónicas, espionaje electrónico que pueden tener mucho más alcance hacia Estados Unidos desde Nicaragua que desde Rusia. Entonces, yo creo que ellos no tienen, Rusia no tiene la opción de ofrecer mucho dinero ni proyectos grandes. No son como los chinos que entran a crear puertos y miles de cosas. Más bien hemos visto que Rusia ha prometido mucho y en realidad no ha entregado nada. Pero sí, lo que ellos sí pueden ofrecer y que es de gran valor a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro y a los cubanos, es la tecnología para presionar a la población civil, para reprimir, para mantener estados de dictadura. Ellos en eso son muy buenos de proveer el entrenamiento, el equipo y la maquinaria para mantener los rémenes en poder. Eso sí es importante para ellos y me imagino que para Daniel y ese grupo también. Volviendo al impacto de la guerra en Ucrania, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel de la economía internacional? Se habla de que esto puede tener un impacto en los precios del petróleo, que puede afectar también el dólar. Obviamente va a tener un impacto fuerte en términos del sector de energía, o sea, especialmente en Europa y Estados Unidos y otros aliados están tratando de proveer la gas natural a Europa para reemplazar lo que traen de Rusia para que no haya consecuencias muy graves. Pero yo creo que inevitablemente el precio del petróleo va a disparar. Eso va a afectar a países como Nicaragua que importan todo su petróleo, pero a la vez va a favorecer mucho a Venezuela. O sea, Venezuela va a terminar mejor ahora la primera vez en muchos años que el barril de petróleo está encima de 100 dólares el barril. Entonces eso cuando estaba a 20 dólares, pues Maduro estaba frito. En 100 puede sobrevivir un poco más. Entonces yo creo que no hay un impacto universal. Yo creo que ciertos sectores van a aprovechar. Lo que no tiene Venezuela es producción en este momento. Están muy bajos en producción. Entonces el precio alto les ayuda un poco. En Estados Unidos ya hemos visto que el precio de gasolina ha subido bastante. En muchas partes está encima de 4 dólares el talón, que para acá es muchísimo. Entonces yo creo que va a tener un impacto que yo creo que dependiendo un poco de Arabia Saudita y los países del Medio Oriente, se puede ser más blando si ellos cooperan o mucho más duro si ellos no cooperan. ¿Hay algún espacio para una salida diplomática en la crisis de Ucrania en este momento? ¿Depende del desenlace de la invasión y de la resistencia o hay otros factores que pueden incidir? Yo creo que depende del impacto de las sanciones y de la invasión en Ucrania mismo. O sea, el costo es muy elevado. La sorpresa mía fue cuando se vio que salieron miles para protestar dentro de Rusia con las consecuencias de ser arrestados. Eso indica un malestar dentro del pueblo muy fuerte. Es igual que en Nicaragua. Tomar la decisión de ir a la calle en esas circunstancias no es poca cosa. Entonces, y las sanciones ahora agarraron esta mañana varios barcos de los oligarcas de Rusia. Cuando sienten el impacto en sus vidas personales, en el congelamiento de sus bienes y todo eso también puede llevar a repensar. Pero me da la impresión que Putin ha tomado la decisión él solo y lo va a mantener hasta que él mismo tenga que sentarse a negociar o ver que el problema ha salido tan costoso que no merece buscar una salida donde él dice bueno, hicimos lo que queríamos y ahora nos vamos a retirar de una manera tratando de salir de una salida elegante. Pero yo creo que eso es tan, veremos todavía todo lo que yo estoy escuchando, que es lo mismo que todos estamos escuchando en las noticias, es que la resistencia ha sido mucho más de lo que ellos pensaron. El costo ha sido mucho más elevado. El hecho de que están tratando gente de Chechnya ahora para combatir, para mí indica que las tropas rusas no están fuertes ni tan bien preparadas como ellos mismos habían pensado. Entonces yo creo que eso puede llevar a un costo interno muy alto, combinado con las sanciones, puede llevar a que Putin tenga que repensar lo que hizo. Eso es lo que dice Douglas Farah sobre la invasión de Rusia contra la soberanía nacional en Ucrania.